Definen las ideas conceptuales para un local en desuso que se convertirá en hotel para la empresa encarga. Es parte del procedimiento creativo de la mediana empresa privada DINS, dedicada al diseño y desarrollo de la imagen con enfoque fundamentalmente institucional, pero también para emprendedores y personas naturales. Una nueva sociedad mercantil cienfueguera que surgió de la unidad de cuatro socios, unos 35 trabajadores por cuenta propia de varias especialidades, perfiles y profesiones, artistas y comunicadores, con experiencia probada en el diseño desde 2018. Desde la concepción de la premisa creativa, el mobiliario, el desarrollo del área textil, el desarrollo de material audiovisual, material publicitario, envase y embalaje, desarrollo de etiquetas y demás derivados. Entre sus desempeños más logrados está Cemento Cienfuegos S.A., la mayor industria de su tipo en el país, donde transforman en contemporánea desde la marca comercial hasta los espacios. Más de 10 entidades definen o ejecutan ya contratos con DINS, pionera entre una docena de micro, pequeñas y medianas empresas, aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación en Cienfuegos. Acceder con personalidad legal propia a clientes, mercados, importadores y proveedores extranjeros son facultades probadas por DINS, entre otras potencialidades. A proveedores extranjeros, a través de empresas importadoras, exportadoras especializadas, hemos tenido la adquisición de mucho herramiental, mucha materia prima, vinculada a los procesos productivos de nuestra entidad. Podemos mencionar a la empresa de Tablón, podemos mencionar a Enzuna, podemos mencionar a Oquita, entre otros. Y una de las potencialidades que nos ha brindado el tema de convertirnos en MIPIME es el hecho de que tenemos un potencial a la hora de lograr el encadenamiento productivo. Un proceso de creación expedito que goza de prioridad gubernamental, opinan, pero que sin embargo requiere para su configuración del conocimiento que en materia normativa pudieran transmitirle la experticia de la empresa estatal. Todo el entorno legal, todo el entorno financiero de una entidad, todo el entorno tributario exige un grupo de parámetros muy medibles, muy auditables. No hay una asesoría, no hay una capacitación o al menos no hay información suficiente. Saber es necesario a las competencias de estos nuevos actores económicos para desarrollar y prestar servicios que satisfagan necesidades hoy perentorias en la sociedad.